El rey sin reino Tras esa nebulación durante estos cinco años de edad, deberías comprobar a qué clase pretende y qué arma usa. FELIX ¡Gracias! 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 Entendido, te mando a mi. Para este Fodora... ¿Qué...? ¿Qué es este? Ah... Es decir, los ejemplos del Edelgar nos fueron... Ejemplos del Ejemplos de la derecha... Seguimos cinco años... Seguimos su padre, mi padre, y a mi único que decidí ser un padre Alculto de mí un dono, mi padre... Siempre había sido un padre, y se venían Chris. El padre se ha ido a la mano, el padre era el hombre de los jugadores. Por eso, me he entendido a la persona. Yo, mi relación con Edelgarte es muy bien. Ella está viviendo en frente, pero no está viviendo en el mismo lugar. Y por eso, me he estado viviendo en el mismo lugar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí está Siempre cerrada Benardetta Formación avanzada Ahora podemos entrenarlos directamente a ellos Le invitamos a voltear a ver la ruta No puedo aceptar invitación ¿Un regalo? Si os dais cuenta No sé si será A ver cómo está esto Porque esto en teoría Tiene que estar desértico, ¿no? No tiene que haber nadie aquí Vía supervivencia Ahora no somos C+, ¿eh? Un regalo de... Digo, ve Encara del Bernadero Está mejor sigue aquí Viene toda la debacle y demás Se ve la flor molada Bueno, la cuestión sigue todo parecida, ¿no? Igual que antes Los soldados Los soldados quedan Encara del estanque Voy de Airmid Las aguas andan revueltas Cuando cuenta la leyenda Que un misterioso pez Cada cinco años Y que durante Las tormentas De morar a otros peces Lo llaman El Grandullón Pensaba que era el Ormito A ver si no está Que misterioso peces Se llama el Grandullón Debo intentar atraparlo Intentamos Nos damos un minuto A ver, lo vamos Voy a hablar con el del estanque A veces aparecen las misiones Que nos quedaban las peticiones Eh, peces Eh, suele atraer peces comunes Peces inusuales Peces muy inusuales Peces muy inusuales Esta escurritura de OP es nada más algo de hacerla desde tiempos de ninguno de ellos. ¿Es este? Ah, solo una captura de... joder, pues estaba el pez ahí a... No ha costado nada, tío. Bueno, al menos las tareas las tenemos al día, ¿no? ¿Verdad? La, 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 la... Bueno, profesor. Por supuesto, profesor ha sido el profesor. ¿Pero que es junto? Allá vamos. Segundo intento con derrotea. Vamos a probar el té a la lavanda. Son tres estrellas. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¿Qué es lo que pasa? Caspar. Vamos a hacer el nuevo Lumbia Caspar. Me encanta el look de... que tiene cada uno. Aquí está. Aquí está. ¿Qué más? Estoy primero a los... ¿Aliados? A los alumnos. Aquí no hay que dar a nadie, ¿no? Han mantenido el fuego encendido, pero... A ver, leones. ¿Qué habrá sido de Dimitri al final? ¿Y las águilas? Aquí está Petra. Adelgarth. 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 No hay que ver a eso ya. Me gusta la Katherine, supongo. Cuesta, Félix. Adelgarth. 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 Buen experiencia. a los alumnos de otras escuelas. A Félix lo fichamos, vamos, in extremis, a puntito de perder todo. Muy bien, Flame. Misión. A ver, petición. Los pueblos costeados de la región de Ren han seguido víctimas de ataques de piratas en los últimos días. Por lo visto, no tienen ningún escuelo, matan a inocentes y venden navios mercantes. ¿Puedes solucionar el problema? Y hay otro aquí. Varios soldados que cuestionan el Goldland de Fortland han abandonado sus puestos. No es lo que se dice en tipos de firmes principios, así que no me extrañaría que acabas de convertirse en bandidos atragando a Stalder. Bueno, el de... De selectores. Vale, eh... Aquí abajo hemos estado. Vamos al cuartel. Ahí está a Caterina y a Shamir, vale. Vale... Vale... Oh... Yo es que está siendo un monstruo como un éco, pero no solo es un cobre para el querido. Tenemos que tengas que pensar en bod ET. Si tienes algo, ¿le usará depending a ti? Vale, bueno... Bueno, ahora ya no me enseñan ellos, les enseño yo a ellos. Creo. Vamos a la catedral, hay una última petición allí, yo creo que será 7. ¡Hala! Ha reventado. A ver, me he traído a dormir por la noche, temo no despertar hasta pasados, no sé así que todos mis amigos me han desagrecido. Cá, no sé, 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 no sé. ¿Qué pasa? Bola, mi casa, mi hijo, mi madre, no suédo. No, 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 no. Vale. Vamos a ver a Zeteth. Bueno, esta es mi puesto ahora mismo. No dejan ir a subir. Muy bien. Ahí está en su despacho. Es un gran combatiente, pero... Yo... Haciendo tanto esto en nuestra mano para obtener más suministros. Le agradecemos cualquier ayuda que puedas prestarnos. Hay que conseguir suministros y entregarlos. Esta es Ferdinand. Ah, me enseñan a mí, hey, yeah. Ah, porque Ferdinand tiene un rango importante. ¿Qué haces aquí, Ciri? Ah, es verdad. Es mi fuerza. No se puede recuperar el baño de la建ción. Si no lo haces, no lo haces. Si no lo haces, no lo haces. ¡Vamos allá! Gracias. ¿Me queda alguien? Pues salíamos, ¿no? En el mercado hay otra petición. Se llenan de peticiones. A mí terminan todas aquellas. Vale. Colección de piezas que documentan la historia de Footland. Pero rara vez se vuelven a la venta. Probablemente se lleva a que ciertos nobles prefieren guardarlas a buen recaudo. Pero su verdadero valor sería servirlas al público. Vale. ¿Vale? ¿Nauria? Vale. Vale. Vamos a ver. Vale. 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 Vamos a una tutoria aun bastante rara, ole, muy mola, tutoria avanzada, están todos vamos, frenéticos, ah, por felix que es el que está un poco más, lo tengo un poco más despistado es luz luego vamos menardeta seguimos al mando eso es Dorotea me mando me mando vale quedan dos me mando y nos queda uno lo vamos a gastar en... me mando y nos queda uno un carca Como siempre he dicho... ¿Estás bien acostumbrado? ¡Yo! A Ciril le va a hacer el caballero también. Ciril y Bernadetta. Me voy a decir de poco por mucho que cantemos sobre la paz. Ningún soldado de campo de batalla quiere escuchar. Es horrible que solo se pueda cantar sobre la paz en tiempos de paz. Algunas canciones han puesto fin al conflicto. Si cantas a grito pelado no podrán ignorarte. Si logramos la paz, la música tendrá su sentido. ¡Oh! Nivel B. Docente. En Almira me tocaba cuidar de los Wavers a menudo. Así que si me dejas practicar el vuelo y me enseñas a usarla y el hacha seguro que podría usar colamos de uno. Mejor el dominio del hacha y el arco es ahora mismo y mejorar el dominio del hacha y el vuelo para destacar en la grasa de Waver. No. Bueno, porque ahora son como consejeros. Ya no son directamente... ¿Y hablás de esta parte está 궁금amente decidido? No. Bueno... Bueno, poquito a poco. Hoy se tiene un nuevo evento en la catedral. Día de Santa Sailor. ¿Quieres participar? ¿Tendré que hacer exploración? Ah, no. O sea, sí, tal cual, vale. Vale, ahora decido. Vale, vale, vale. Aquí es el sello. Espera, si ponemos el sello, vamos a por el sello. Vale, vale, vale. Los supremos. ¿Qué más hay aquí? Tengo cosas para vender, por eso. El lingote. No, te. ¡El lingote. Vale, vamos a Vamos a andar Tito La razón B Superior Ah, no, es maestro de espada y magia Entra Waiber Félix Campeón Asesino Le voy a hacer un asesino Al Al Félix Me hacía falta arco Arco Un guerrero No, todavía no está preparado No, todavía no está preparado Venga, linka Y ya se le... ¿Qué falta? Comercios. ¿Qué batallas hay? Tengo dos posibles, expedición de imperio, batallas afuera, desertores y piratas norteños. Vamos primero por los desertores y después vamos a por el otro. Tengo que cambiar los atributos a unos cuantos. Calizar arco. A Cildo tengo que incentivarlo con la equitación. Resertores. Capítulo 14. Un rey sin reina. Unidades. No puedo ponerme más. Flame la quito. Pongo a Cyril. No puedo. Ah, era Lugarteniente ella. Sí. A la tele la dejamos descansar. Tiene espada, busca la conjunta, fe, lanza, lanzas, no, la quitamos lanzas porque no la usa, ¿vale? Vamos a quitar fe también, puños, quitamos puños y metemos velocidad. Garotea, espadas, brazo, fe, mando, felix, veamos cuatro, lanzas, hachas, quitamos. Mando, movimiento más uno. Puedes reducir la mitad del daño causado a volar, que es de magia. Ay, mierda. Bueno, ahí está. Minha está tal cual, Kaspar también, Bernadetta. Muy bien. Media hachas. Arcor. Vale. Ah, aquí se lo puedo hacer. Vámonos a hacer gota de flame. Y... luchamos. Debe ser muy difícil esto. Los actores tienen que ser enemigos normales. Es la misión como la que hicimos aquí otra vez. Vamos ahí con Bernadetta. Vamos a ir con Bernadetta. ... 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver si aguanta a los arqueos! ¡Ah, manija! ¡Nunca bolsetes! ¡Vamos a ver quién para este, tío! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ¿no está ya? ¡Bien勝負! ¡Bien! Te agajo la arquera del reino. ¡Bien! ¡Hasta la misma, ¿no? ¡Oh, está bien! ¡No! ¡Toma! 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 ¿Me quedan estos dos solo? No queda más. Ahora te voy al carro. Me acabo con dos. Así que va... ...desertores... ...que va a coordinar. Bueno, pues nos vamos a dejar aquí en esta parte del vídeo. Nos queda todavía una actividad para este domingo 11. Haremos otra batalla. Supongo que será la batida en Magret. Pero bueno. Antes de la defensa de Garen Mag. Que supongo que será la misión... ...de este... ...de este mes. Espero que os haya gustado el vídeo. Os olvidéis. Daré like. Suscribiros. Espero en el próximo. Hasta pronto. Tejando. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina